Nuevo capítulo en la polémica entre el taxi y Uber, la plataforma tecnológica que permite a particulares compartir vehículos. Los taxistas se han vuelto a manifestar en Madrid en contra de esta aplicación que consideran una competencia desleal. Convocados por la Federación Profesional del Taxi, unos 1.500 taxistas han mostrado su rechazo a un negocio que pone en peligro, dicen, un sector que aporta al Estado más de 850 millones de euros y del que dependen 120.000 familias. No queremos que se duerman en los despachos los expedientes que demos. Total rigor y total celeridad a la hora de abordar actividades ilegales. Uber rechaza las acusaciones de competencia desleal, dice que solo quiere convertirse en una alternativa más al transporte urbano. Sus responsables aseguran que España es uno de los países que pone más trabas a su expansión. Taxis de Madrid hoy de nuevo han tomado la calle. Acabar con el intrusivo. Están incitando a particulares a que cometan un delito, que es transportar viajeros sin licencia. Acabar con las aplicaciones ilegales. No pagan impuestos, no tienen un seguro adecuado, no son profesionales del sector. Uber, la plataforma tecnológica que permite a particulares compartir vehículos, es para el taxi el principal enemigo. No solo en Madrid, donde acaba de entrar en servicio, también en otras ciudades como París, Berlín o Londres. En apenas cinco años esta aplicación de Estados Unidos opera ya en 200 ciudades de 45 países, 15 de ellos en Europa. Hay un ánimo de lucro, que no nos vengan a vender ahora, que no, porque hay un ánimo de lucro en la cual el conductor de esa aplicación recibe un 80% del pago con tarjeta. Y en este caso la empresa Uber se lleva un 20%, ellos mismos lo dicen. Se trata de dar la oportunidad a personas que tienen un coche y pagan 600, 700 u 800 euros por tener ese coche, de llevar y traer gente para cubrir estos gastos. Así lo hace desde hace un mes Andrea, conductora de Uber en Barcelona, donde la aplicación funciona desde mayo. Es que yo no estoy haciendo nada ilegal, en este caso estoy compartiendo los gastos de mi coche, con lo que en ningún momento estoy trabajando como si tuviera una licencia, ni mucho menos. Lo que están vendiendo es que el coche compartido, no, no, es una actividad económica pura y dura. De momento la Generalitat Catalana ha abierto expedientes a algunos conductores y en Madrid la Consejería de Transportes impone sanciones de hasta 18.000 euros. Además de Uber existen algunas empresas en otras ciudades de nuestro país que funcionan también a través de aplicaciones en nuestro móvil y que ofrecen un servicio similar al que ofrece la compañía estadounidense. La diferencia, según dicen estas mismas empresas, es que ellas actúan dentro del marco de la legalidad. Cabify, por ejemplo, es una de ellas. Lo que pretendemos es reemplazar al taxi en el uso del día a día. Nuestros vehículos, pues todos tienen una licencia de arrendamiento de vehículos con conductor asociada, tienen todos los seguros en vigor. Y los conductores están dados de alta como autónomo, cosa que, bueno, pues en Uber no es así. Bélgica ha sido el primer país europeo en prohibir el uso de Uber. En Alemania un juez ha levantado recientemente su prohibición. De momento Bruselas ha pedido a los taxistas españoles información sobre la aplicación. Llegaremos hasta donde tengamos que llegar si las administraciones públicas, en este caso, no son capaces de erradicar al 100% este tipo de prácticas. Pero Uber avisa. Por supuesto que seguiremos expandiendo el servicio también en España. La disputa por esta carrera sigue abierta. La disputa por esta carrera sigue abierta.